Hola, hola, hola amigos, pues bueno, nos encontramos en el cruce de la autopista, donde, pues por este canal, por este dren, propiamente, dicho de la mejor manera, pues es donde se está sacando todo el agua, aquí vemos a nuestro amigo Pancho Tejeda, que anda tratando de limpiar el canal, el dren, para que pueda fluir la mayor cantidad de agua y sacar toda esta agua, que de alguna manera, si no sale por aquí, pues el riesgo de inundaciones en Saguayo es más que inminente. Estamos transmitiendo en vivo, te documentaba en el video anterior, que estaba llegando mucha agua hacia Saguayo, que en la madrugada llovió, que en la noche pasó lloviendo, y aquí puedes observar cómo en este cruce, la altura al puente, pues ha cubierto, pues ahora sí que su máxima capacidad de desfogue de esta, de esta, de esta parte, hoy aquí en Saguayo. Vamos a mostrarte desde otro punto, cómo viene el cruce acá hacia el canal, y cómo ha desbordado en las partes, en las partes aquí laterales, le han puesto un poco de arena para contener el agua. Y ahí está nuestro amigo Pancho Tejeda, pues supervisando, trabajando, como lo dijo ayer, el riesgo de la inundación es alto, y bueno, con estas imágenes será más que elocuente el poderte mostrar cómo está la situación. Oye, aquí en Saguayo, bueno, la tierra está muy, muy blanda, pero así está, mira, lirio, basura, plásticos, y esto es lo que no permite que fluya de la mejor manera el agua, incluso, pues solamente por este dique de arena, por eso no desborda este, este dren, y por aquí es por donde se sale todo el agua hacia la laguna en este momento, así que, pues así está la situación. Vamos a tratar de, de después de documentarte esto, de ver si nos quiere dar algunas palabras, Tejeda, esa ya nos vio, desde luego, y sabe que siempre estamos aquí abiertos a, a escucharle, de hecho, ayer la entrevista, ahí está ya pública en el canal, para que la puedas ver, la declaración que se dio. Y así está la situación en este momento, este es ya pasando ahí el dren, máxima capacidad, máxima capacidad, alerta, máxima capacidad, sigue, pues la formación nubosa, y así está, mira, sacando todo el, pues lirio, basura, toda esta parte, y aquí vemos como, pues le metieron la tierrita ahí para que no, no inundara por acá la, la tierra de, de agave, insuficiente, porque de todos modos se alcanzó, se alcanzó a inundar, así que, así está la situación que guarda hoy este, este dren, y bueno, ya está fugando, mira, por acá por este lado, por este lado, sí está, fluyendo ya el agua, se está desbordando acá por este lado, pero a lo mejor es nada más lo que está escurriendo, así que, pues llenándose también los, los camiones, amigo Pancho, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, preocupados, y te hemos visto que estás, pues al pendiente de la situación que está pasando aquí en Saguayo, Michoacán, vemos que la lluvia no para, no da tregua, y que la capacidad, pues bueno, en este momento es más que evidente, la capacidad de los, los trenes, este no sé cómo se llamará, pero va, es el canal Saguayo, va a su máxima capacidad, y sigue llegando agua, sigue llegando, muchachos, ya no hay agua, por qué sería, nos están, en peligro de que se empiecen a manejar las colonias, nos están reportando que ya la Enrique Méndez se está inundando, hacia allá vamos a ir, y vamos primero al módulo de La Palma, ayer nos mencionabas, que está apagada el, el arrancador, que no sirve el arrancador, que no funciona, no sirve el arrancador, de la bomba nueva, y entonces esto, pues dificulta más la labor, estamos queriendo traer una máquina, que nos va a apresar, el módulo de, de Kumato, el doctor Armando, a ver si podemos quitar el tapón, que está en el basurero, que está obstruyendo mucho, hay mucha basura, mucho, mucho lirio, ¿cuánto valoras el riesgo, de que ya empiece a desbordarse allá Saguayo? Un 90%, o sea, estamos completamente en riesgo, en riesgo, está en riesgo, de que empiecen las colonias, a estar en el agua, y no viene nadie del gobierno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Que se arrime el gobierno, para que preste la maquinaria, que se necesita, y el módulo no tiene nada, con que resolver estos problemas, estos dos vehículos, no son del módulo, son del ejido de Saguayo, los dos, y están haciendo trabajo, que no es de ellos. Muy bien, pues Pancho, estamos aquí para el pendiente, estaremos al pendiente, hoy haremos este reportaje, iniciamos por aquí, nos vamos hacia las colonias, pues para que pueda ver la gente de Saguayo, la gravedad de la situación que estamos viviendo, está grave, y deben de entender, que no es cosa de uno, que le reclamen al de arriba, a ver qué dice, pues bueno, ahí está Pancho, Dios nos ayude, ante esta contingencia, pues él es Pancho Tejeda, presidente del módulo de riego, La Palma, que pues administra todo, toda esta situación, de las aguas, y aquí puedes ver, déjame tratar de acercarme aquí al borde, puedes ver cómo está saturado, de lirio, de basura, y de la cantidad de agua, que pues está pasando, muy, muy lentamente, muy lentamente, hacia el otro, entonces nos señala, Pancho Tejeda, la gravedad de la situación, y está pidiendo ayuda del gobierno, está pidiendo ayuda, de los demás módulos de riego, que pudieran estar ayudando a Zaguayo, en estos momentos de crisis, así que, pues esta es la situación real, que estamos viviendo hoy, en Zaguayo, como, pues como está, pues en un 90%, la probabilidad de que, se inunde, así lo dijo, Armando, este, nuestro amigo Tejeda, ya lo ando confundiendo, ahí con el diputado, verdad, pero bueno, estamos completamente en vivos, y su servidor es humano, así está la gravedad, amigos, así está la gravedad, no te quiero alarmar, simplemente, ser realista, de la situación, que estamos viviendo, hoy en Zaguayo, Michoacán, sigue lloviendo, sigue lloviendo, sigue llegando agua, y se empiezan a inundar, las colonias, porque ya no hay forma, de que desfogue, al ya no poder sacar el agua, vamos hasta las colonias, que ya nos están reportando, el día de hoy, con inundaciones, y que quiero, no quiero ser pesimista, pero nada más, quiero ser realista, de la situación, que está llevándose a cabo, este es el primer punto, que vamos a iniciar, hoy los reportajes, ya entregamos el apoyo, demostrábamos, en el río, como sigue llegando agua, sigue fluyendo agua, y pues bueno, aquí ya no da, ya no da para más, la situación se ha grabado, porque, las bombas, no están prendidas, está prendida solamente una, y que es insuficiente, se está pidiendo ayuda, del gobierno, se está pidiendo, que el gobierno, se haga presente por acá, eso lo está diciendo, el señor Tejeda, para contener, esta emergencia, hoy que se está llevando, en Zaguayo, Michoacán, acompáñame, hasta otro punto, para que puedas ver, la dimensión, real, de esta, emergencia, y de esta alerta, que estamos emitiendo, esta alerta, que estamos haciendo, ante esa posibilidad, del 90%, como lo dijo el señor Tejeda, de que se empiecen a inundar, las colonias, no solamente las de acá, que se inundaron, sino toda, otra vez el magisterio, otra vez para allá, vamos hacia allá amigos, vamos hacia allá, nada más les voy a hacer, voy a ser sincero con ustedes, díganme, quieren que pare el video, o me acompañan, en el video en vivo, que dicen, a ver que dice el público, tres comentarios, le seguimos en el en vivo, para ir a la, allá a los puentes de la, se llaman los Toscano, o este, o paramos y hacemos otro video, ya a ver, lo que ustedes digan, que hacemos, la maquinaria, me dicen que no tienen maquinaria, en el módulo de riego, eso es lo que dijo Tejeda, hace un momento, aquí está todavía, está pidiendo, la intervención del gobierno, así que atención, atención, estamos en emergencia, en este momento, y, vamos, continuamos en el en vivo, en vivo, correcto, vámonos para allá, seguimos en un en vivo, hasta los, hasta el otro punto, hasta el otro puente, acompáñame, aquí puedes ver, la afectación ya de las tierras, desde luego, están tratando de sacar los amigos, acá con, con las bombas, de los tractores, saludos, y bueno, vamos hacia, hacia otro punto, acá con la güera, mi famosísima güera, que, que chulada, verdad, como me ha aguantado, me dicen, ya está bien vieja, tu camioneta, sí hombre, pero, pero está buena, así que vamos para allá amigos, acompáñenme, no se desconecten, la alerta en Zaguayo está, la alerta en Zaguayo está, lo acabas de escuchar, el señor de Tejeda, del presidente del módulo de riego, que está pidiendo ya la ayuda del gobierno, para que llegue maquinaria, y poder, este, estar atendiendo, se está pidiendo también, que se arregle, mira, puedes ver, va lleno el río, este, este es el tren Zaguayo, tren Zaguayo, que va hasta la palma, y que de ahí se bombea el agua, hacia lo que viene siendo, la laguna de Chapala, mira, completamente lleno, en su capacidad, y sigue llegando agua Zaguayo, ese es el riesgo, y dice que ya no, ya no puede sacar agua, que si ya no sacamos el agua de aquí, pues bueno, el peligro es inminente, el peligro es inminente, de un, de un desbordamiento mayor, todavía, así que, vamos hacia el otro punto, para que puedas dimensionar, cómo está la situación, es aquí cortito, de dónde está, aquí vemos todavía, que el tren sigue lleno, en su máxima capacidad, y él nos señala, que, pues que no hay poder, ante la naturaleza, te recordamos, para las personas, que nos están viendo, por primera vez, todo esto, que vamos avanzando, en algún momento, fue la laguna de Chapala, fue la laguna de Chapala, y hoy, vemos tierras anegadas, del lado derecho, del lado izquierdo, de todos lados, y otra vez, la posibilidad, de que se inunden, todas las colonias, que ya hemos hecho, los reportajes, y que se han visto afectadas, vamos hasta aquí, hasta el puente, déjame poner las preventivas, prender las luces, dejar, todo para estar, con la mayor, precaución posible, aquí en este, desnivel, que nos va a permitir, mostrarte, perfectamente, la situación, real, que está, guardando, por acá, en Saguayo, Michoacán, y por eso, hoy, el reportaje especial, que estamos, elaborando, que estamos preparando, para ti, desde aquí, nos va a permitir, este, mostrarte, cómo está, la situación, tan complicada, en Saguayo, Michoacán, quédate con nosotros, gracias por quedarte, gracias a todos los amigos, que, nos están haciendo, el favor de acompañarnos, y esta es la situación, real, que guarda aquí, creo que le llaman, los Toscano, esto, este cruce, estos, de alguna manera, desviaciones, del río, está, completamente lleno, vamos a hacer el, el zoom in ahí, permíteme, están ya, las compuertas, están abiertas, hasta cierto límite, sigue fluyendo el agua, pero, hay mucha basura, y está, casi, al borde, de su máxima capacidad, aquí, por eso, lo que está diciendo, Pancho Tejeda, es que ya no puede sacar el agua, y está pidiendo la ayuda, del gobierno, eso, es lo que ha señalado, sigue llegando, agua, y sigue subiendo el nivel, por allá de, este es el río, Zaguayo, y vamos a avanzar, un poquito, para que puedas ver, por acá, desde, desde el entronque carretero, me encuentro, exactamente, en el entronque carretero, Jiquilpan, San Pedro, y aquí, puedes observar, cómo, cómo está la situación, la compuerta, está abierta, la basura, se ha acumulado, y el, saludos, y el desfogue, pues, ahí está, ahí está saliendo, lo más controlado posible, para evitar, este río, Zaguayo, este, este, tren, que tú estás viendo, este es el río, Zaguayo, choca aquí, con la autopista, que su, cauce natural, su cauce natural, de este río, pues, no podría ser así, en T, no, no existe eso, seguiría, derecho, hacia las colonias, Flamingo, y hacia la colonia, San Rafael, San Miguel, o San Rafael, San Miguel, hacia allá, saldría este río, al hacer las colonias, pues, bueno, se, modificó, para que saliera, por un tren, y esas, son las consecuencias, aquí va, hacia el lado izquierdo, eso lo dijo, Gabriel Montes, que por acá, salía y desfogaba, todo este río, que ha pasado, porque me preguntan, oye Carlos, si las presas, allá arriba, por qué no han funcionado, porque, las presas, están a un 60% de su capacidad, según el último reporte, que me entregó, Protección Civil, de Esquiquilpan, que tienen todavía capacidad, de almacenar agua, pero las lluvias, no han caído, en las presas, o sea, es decir, no cayeron, más allá de Abadiano, sino han caído, aquí en el, en la montaña, pasando, en las barrancas, en todo esto, en esta zona de barrancas, ahí donde se ven, todo ese cúmulo de nubes, y que eso es lo que ha, que ha pasado, que el agua, fluya por el río, como debe, como debe de ser, y llegue a esta zona, que sería la laguna, y así está la situación real, donde, pues está, los amigos que van pasando, que ya no se ubican, la situación real, en este momento, así que, alerta amigos de Zaguayo, alerta, vamos a, vamos a esperar, que nos estés, de alguna manera, informando, cómo va la situación, en tu colonia, déjalo aquí, en los comentarios, nosotras vamos a trasladarnos, hasta allá, hasta las, hasta la otra zona afectada, que es un poquito más, acá adelante, de la autopista, para poderte mostrar, cómo está, toda esta agua, que va pasando hacia allá, hacia acá, ya vemos, que ya no le cabe más, ok, aquí estamos, haz de cuenta, estamos viendo, de frente de Zaguayo, de mano derecha, que se va hacia la laguna, ya no tiene capacidad, pluvial, ya no le cabe más agua, al, al, al dren, al dren Zaguayo, entonces, se está viniendo, por este dren, que va a llegar, hasta el dren, la hierbabuena, vamos hacia allá, para ver, cómo está la situación, esta zona, si se sigue inundando, si sigue llegando más agua, que era lo que te comentaba, va a regresar, una ola inversa, y va a inundar, las partes, que ya se habían inundado, en esta zona, en la zona, eh, norte de Zaguayo, vamos ahora, a la zona sur de Zaguayo, vamos a la zona sur, aquí por el entronque carretero, va a ser muy rápido, seguimos en vivo, o le paramos, a ver amigos, quiero leerlos, se quedan conmigo, o, o le paramos, y hacemos otro allá, qué me dicen, qué dice el público, a ver, quiero leerlos en los comentarios, ustedes mandan, qué dicen, le vamos hasta otro punto, en el en vivo, o hacemos otro en vivo allá, seguimos, ok, a ver otro comentario, seguimos en vivo, vamos hasta el otro punto, quédate con nosotros, ahorita regresamos, y de allá hacemos un sobrevuelo, ya sabes que esta parte, se está afectando en Zaguayo, el riesgo, pues sigue, ha estado como, lo decía en el día anterior, en la mañana, sale así el sol, se ve bien bonito, ah, qué lindo, ya va a dejar de llover, y en la noche, ras, se vienen las tormentas, y la cantidad de agua, es inmensa, no se puede controlar, la naturaleza, por más que se intente, y ahí está, mira, y para acá, hacia lo que viene siendo, la zona norte, hacia allá queda Chapala, hacia la zona norte, el tren ya va lleno, vamos hacia la zona sur, hacia Jiquilpan, y hacia allá está la laguna Chapala, vamos para mostrarte, lo que es en las diferentes colonias, mira aquí como se abre el puente, ay hijo, dame ello, dame ello, vamos para allá, seguimos, seguimos, vamos, vamos a seguir informando, vamos hasta el otro punto, acompáñenme, quédense con nosotros, no se vayan, no se vayan, esto, es esta zona, que te comentaba, de, creo que le llaman, los Toscano, o los, algo así, si tú te sabes el nombre, por ahí ponlo, acá a mi, a mi izquierda, está Flamingos, y esa sería, la salida natural del río, pero al desviarlo ahí, al poner la autopista, pues bueno, ya el dique que se hizo, pues fue muy alto, y se sale, vamos hacia, donde le dieron rumbo, en su primera vez, que saca hacia el tren, la hierbabuena, y el tren, saguayo, va a su máxima capacidad, su máxima, máxima, máxima capacidad, y sigue llegando agua, y está así, otra vez, medio nublado, y eso que no ha llegado, todavía ningún huracán, así que vamos por acá, porque también nos reportaban, ya elegido, sarabia, elegido saguayo, que se estaba inundando, así que acompáñame, quédate con nosotros, tan solo es aquí, unos minutitos, en lo que recorremos, todo este, entroque carretero, y aquí podemos ver, que ya el río, o bueno, ya este dren, este si nos, debe de ser el mismo, dren saguayo, que conecta la hierbabuena, con saguayo, aquí ya empieza, a subir de nivel, vamos a mostrártelo, desde acá, desde los puentes, para tener una mejor visión, sin hacerte video en vivo, y ahorita, en un momento más, desde acá, volamos con gron, para que puedas tener, las imágenes aéreas, también en un momento más, así que, esta es la situación, que se está, guardando, aquí ya estamos pegados, a la Enrique Méndez, a la Grijalva, a la Grijalva 2, en la zona, oriente de saguayo, sur oriente de saguayo, ya le hemos dado, pues por aquí, rápido hemos avanzado, y ya vemos, como llegando, luego, luego a esta zona, ya la inundación, es, evidente, 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 permíteme, pararme aquí, orillarme lo más posible, híjole, bueno, quiero que tú lo juzgues, deja que pase el vehículo, saludos, ay, hijo de la mañana, frega, y vamos a, mostrarte, cómo está la situación, hoy aquí, permíteme, subirme un poquito más, aquí a la, a la güera, y ahora sí, desde esta visión, un poquito más alta, poderte mostrar, cómo está la situación, este que estás viendo aquí, es el Dren La Hierbabuena, en las, los cárcamos están trabajando, pero la cantidad de agua, híjole, pues no sé calcularle, son muchas hectáreas perdidas ya, el Dren, la hierbabuena va a su máxima capacidad, pero va fluyendo muy lento, eso quiere decir que no hay, el desfogue, ahí en La Palma, ¿qué va a pasar, Carlos? Pues bueno, sigue llegando el agua, no fluye el agua, esta es la zona, es como tu desagüe de tu casa, ¿qué pasa si se tapa? Pues ya no te quiero platicar, ¿qué pasa ahora? Es, más que evidente, la situación de riesgo, que hay ahorita, para que se inunden las colonias, de la parte, ahora, sur de Zaguayo, donde seguramente, las fotos que me mandaban, eran de acá, de la Enrique Méndez, de esta zona, que ya tiene afectaciones, esto es Sarabia, esto ya de aquí es Sarabia, propiamente, el ejido de Sarabia, si giro la cámara, ejidos Jiquilpan, Zaguayo, y pues lleno completamente el río, vamos a hacer un sobrevuelo, con, con dron, para que, puedas tener esa dimensión, de cómo, si esto no empieza a fluir, pues las afectaciones, que se van a tener, ahora también, que alcances a entender, la dimensión, real, antes de redes sociales, pues no había forma, de documentar esto, seguramente, alguien compró un terreno, alguien fraccionó, y que si alguna vez, tú piensas comprar, tu casa, tu patrimonio, pues tengas, a bien, donde vas a invertir, un peso, dos pesos, los pesos que sean, dólares, euros, yenes, bitcoins, lo que tú quieras, en una zona, de alto riesgo, de inundación, ante la naturaleza, no hay forma, de poderla contener, recordemos, esto, todo esto, que tú estás viendo, fue, es, la laguna de Chapala, se ha convertido, en ciénaga, se secó, se hizo el proyecto, ay wey, órale, cuando pasa, un vehículo, tiembla el puente, ay, que mello, me dio miedo, literalmente, si se movió, así como una ola, como que ese vehículo, va muy pesado, bueno, este, prosigamos, esta es la, lo que fue, la laguna de Chapala, hoy se ha convertido, en ciénaga, se hizo el proyecto, de secación, desde Porfirio Díaz, se hicieron presas, para contener, un poco el agua, que inundaba, Zaguayo, Zaguayo, históricamente, se ha inundado, por las aguas, de Chapala, que era, este tipo de inundaciones, y llegaba, hasta Zaguayo, la inundación, se tenían, que usar, eh, lanchas, para poder, hacer eso, así que, pues, esa parte, ajá, y ahí, ahí pasan, los camiones, y nomás, nomás, se mece, la camioneta, y, pues, que estamos, en medio puente, eh, alcanza a saber, vamos a hacer, un zoom in, de cómo, están tratando, de sacar el agua, ay, mamita, este, ya me voy a mover, de aquí mejor, mejor, se los enseño, con drone, este, pues, bueno, ya, después de que pasó, el miedo, decirte, que esta, es la parte, de, elegido, Saravia, vamos, vamos también, a trasladarnos hasta allá, que seguramente, la parte baja de Saravia, se debe de estar, ya, también, inundando, o algunas, casas, se deben de estar, ya, también, inundando, tenemos, ya el reporte, de ustedes, amigos, que en la, Rafael Méndez, también, ya está inundando, así que, vamos a ir, también, para allá, en un momento más, este, hacemos el reportaje de allá, esta es la situación real, que se está viviendo en Saguayo, atención, por favor, todos a máxima alerta, todos, todos, los que estamos, o que, de alguna manera, viven en la parte baja de Saguayo, máxima alerta, está pendiente de las autoridades, si te tienen que evacuar, si te tienen que evacuar, si vuelve a llover, amigos, ya no va a haber capacidad, este, de que puedas, si todo esto no se desfoga, si todo esto no empieza, a bajar la contención de agua, por eso, Tejeda, está pidiendo la ayuda del gobierno, que puedan traer maquinarias, que puedan estar apoyando a Saguayo, por eso, la alerta, que nosotros estamos emitiendo, no todavía las autoridades, somos nosotros, nada más los que, nos debemos a todos ustedes, amigos, a los más de 600 personas, que nos están viendo, a los 300 mil amigos, que acabamos de llegar, que muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, esta es la situación real, esta es la situación, de cómo está, estamos completamente, en un en vivo, es, es este, hoy, déjame, darte la hora, jueves, si alcanzas a ver ahí, jueves 15 de agosto, 10 46 de la mañana, hay que estar al pendientes, la situación de lluvia continúa, no soy alarmista, no soy alarmista, esto es una realidad, si no ves la dimensión, de la inundación, entonces, sí, preocúpate, porque, entonces, ay, caray, a este payasito, oh, bueno, ya nos vamos, para poder volar con dron, y este, y no estar tan preocupado, aquí en medio puente, agradezco a mis patrocinadores, a door to door packing, que hacen posible, que nos dé para la gotita, y andemos para allá y para acá, si quieres mandar cajas de Estados Unidos, paquetes de Estados Unidos a Saguayo, door to door packing, tu mejor opción, un trailer a la semana, ocho días hábiles, en llegar a Guadalajara, y de ahí se distribuye a cualquier parte de México, no solamente Saguayo, Cabañas Aurora, si buscas donde hospedarte en Jiquilpan, allá por el Colegio Colón, Cabañas Aurora, es la opción para ti, y que también puedes hacer ahí tu evento, así que aprovecha, cinco mil pesitos, renta las dos cabañas, y le caben más de 30 personas, yo creo, así que imagínate, cuánto te saldría un hotel pagar todo eso, también, venta de lotes, el toreo ahí en la Plaza de Toros, para que vayas viendo dónde puedes ir comprando tu lotificación ahorita, y pues tu patrimonio hacerlo de manera más seguro, sigue la nubosidad, entre que se nubla, entre que no se nubla, entre que amenaza la lluvia, entre que en la tarde, de que ahorita, que bueno, amigos, hay que estar al pendiente, por favor, hay que estar al pendiente, esto no es broma, esto no es simulación, esto es algo real, y estamos en un en vivo tal cual, y la alerta, la estamos emitiendo nosotros, de que estés alerta, que es lo que puedes hacer, tener tus documentos en una parte alta de tu casa, tener los documentos embolsados, cuáles son los documentos, pues las propiedades que tengas, en un bolse, en una bolsa plástica, y en lo más alto de tu casa, tus credenciales, tus actas de nacimiento, de matrimonio, todos tus documentación, la más importante, en lo más alto, si tienes dinero, pues también guárdalo por ahí, en lo más alto, que no se te vaya a mojar, algunos ritos, siempre tenemos ahí debajo del colchón algo, trata de ponerle, algo un poquito al colchón, a las bases, algunos tabiques ahorita, que todavía no está en la emergencia, para que no se dañe tu colchón, si ves y vives en una zona, que ya se ha inundado, que anteriormente ya se ha inundado, en Zaguayo, de manera general, a todo Zaguayo, pues mantente alerta, en conforme va subiendo el agua, si ves que empieza a llover, si ves que va a llover, pues inmediatamente, si sabes que ya tienes problemas, que tuviste quizás la posibilidad, de incluso mucho riesgo, pues se evacúa, vete con un familiar, unos días, en lo que esta emergencia pudiera pasar, tengo entendido, que el ayuntamiento ha habilitado, lo que viene siendo el auditorio, el auditorio municipal, vamos a tratar de contactar al alcalde, vamos a tratar de contactar al alcalde, a ver si nos contesta, ante esta situación, que está pasando, hoy aquí en Zaguayo, Michoacán, permíteme, vamos a ver si nos contesta, el doctor Manuel Galvez, que estamos en el en vivo, y pues que puedas escuchar también, de viva voz de él, que es lo que está haciendo, o que es lo que está pasando, en Zaguayo, Michoacán, saludos hermano, échale, y arriba Zaguayo, bueno, este, vamos a hacer segundo intento, vamos a ver si nos puede atender, si está ocupado, pues bueno, no nos va a atender, y terminamos ya el en vivo, bueno, doctor, muy buenos días, todavía, no, no sé, no, pues preocupado, doctor, muy preocupado, estamos en, en el entronque carretero, Jiquilpan, Jiquilpan, San Pedro, justo a la altura del Dren La Yerbabuena, y vemos que también ya va a su máxima capacidad, en este en vivo, acabamos de estar con Pancho Tejeda, y está solicitando la ayuda de todos los gobiernos, para que pudieran estar desalojando el agua, y ayudándole al módulo de riego La Palma. Ajá, sí, es una situación crítica, Carlos, por la grande temporada de lluvia que hemos tenido, este, además, sumándole que en el módulo de riego La Palma, pues los equipos, no están en buenas condiciones, para estar haciendo los bombeos necesarios, lo cual, pues complica todavía una mala situación, más aún así, se está trabajando, o llegan unos técnicos, este, a revisar los equipos de bombeo, esperemos hoy mismo se puedan echar a andar, también el módulo de Pumato, nos está prestando ya maquinaria, para poder desasolvar algunos canales, para darle fluidez y flujo al agua, además de otra maquinaria, retroexcavadoras, etcétera, pues para que el agua fluya lo más rápido posible. Se ha convertido, este, en un dolor de cabeza, y se han combinado las peores situaciones para Zaguayo. Pues sí sabemos que con la naturaleza es muy complicado, este, pues predecirla, es impredecible, y bueno, hoy la temporada de lluvia que hemos tenido desde hace un mes, pues este, ha dado muy, muy amplia, muy grande, y ha corrido muchísima agua, y bueno, eso nos ha complicado un poquito el tema, pues de mantener, digamos, todo, tanto cargas, los colectores, este, drenes, canales, en las mejores condiciones, este, esperemos que con las acciones que se están tomando, podamos mitigar precisamente esta problemática, Carlos. ¿Emitirá algún comunicado de emergencia, alguna situación de alerta para Zaguayo? Estamos haciendo los monitoreos, Carlos, hoy todavía no es, este, necesario hacerlo, vamos a ver los resultados con las acciones que se estarán tomando, y bueno, ya en medida de eso se tomarán acciones. ¿Ha habilitado algún albergue? Sí, está habilitado desde el día 20, desde el día 8, 9 de agosto, que fue la contingencia cuando se desbordó el río, se habilitó el centro de exposiciones como albergue, este, gracias a Dios no se ha necesitado, no se ha requerido por ninguna familia, este, hoy las zonas que están más inundadas, pues, siguen siendo las parcelas, prácticamente, en la Manchuna, tenemos algunos, este, inundaciones leves, en la colonia Marcos Castellanos, en la colonia Los Pinos, este, muy, muy poco en Flamingos, y en San Isidro, pues, prácticamente desapareció ya la inundación, Carlos. Muy bien, pues, bueno, algo más que nos quiera decir, doctor. Pues, decirle a la gente que estamos trabajando muy fuerte, que estamos muy al pendiente de la situación, que estemos muy alertas, va a seguir lloviendo, entonces, este, si vemos, es necesario, veremos los comunicados, este, que se requieran para que la gente esté informada de la situación, Carlos. Muy bien, doctor, pues, bueno, muchas gracias por tomar la llamada, y estar en contacto con nuestro auditorio. Gracias, Carlos, hasta luego. Hasta luego, bien, pues, él es el doctor Manuel Galvez, presidente municipal de la ciudad de Zaguayo, donde dicen, pues, que están haciendo todo lo posible, porque esta emergencia, esta situación, se controle en Zaguayo, Michoacán, se está pidiendo apoyo de los diferentes módulos de riego, las maquinarias, pues, es lo que se necesita para quitar lirio, para desasolvar, para quitar la basura, para que todo esto siga fluyendo. Esto es como, como te lo decía al principio del video, el, el ducto de agua, donde sale, de tu casa, de tu azotea, de tu tubería, pues, de desagüe, que está tapada. Y al estar tapada, pues, bueno, ya puedes dimensionar la cantidad de, de hectáreas o de zona inundada en Zaguayo, Michoacán. Estar al pendiente, es estar alerta, estar alerta, alerta, significa que estés al pendiente de las redes sociales, que no te desconectes, que no, que no ignores la problemática real que pueda, que pueda estar ocurriendo, sobre todo, si ves ya que empieza a tronar, que empieza a llover, si ves que ya empieza a subir el nivel de, de tu colonia, de tu casa, pues, ya no te esperes a que, ay, a ver si baja, no, no va a bajar el agua, no va a bajar el agua, lo más probable es que si empieza a llegar ahí a la bordo de tu casa, lo más probable es que suba, suba de nivel, así que, no te arriesgues, ten tu ruta de escape, ten tu plan de escape, para irte a la parte alta de la ciudad, con algún amigo, con un familiar, o si requieres, ese, de alguna manera, refugio que se ha habilitado, ahí en el auditorio municipal, así que, quédate al pendiente, quédate alerta, amigo de Zaguayo, ante esta realidad, que estamos hoy viviendo, que se han combinado, ahora sí que, los peores factores, para que a Zaguayo, la emergencia, continúe, las bombas, no han funcionado, los drenes, van en su, su, con el asolve, que tienen, y las tormentas, que han sido impresionantes, el peor escenario posible, se está combinando, hoy en Zaguayo, y ya no le cabe, más agua, entonces, es evidente, que si ya no le, cabe para el otro lado, pues se va a inundar, para acá, entonces, amigos, soy tu amigo, y servidor, Carlos Flores, gracias a nuestros patrocinadores, pero más que nada, gracias a ti, por vernos, gracias a ti, por escucharnos, gracias a ti, por compartir, y por estar al pendiente, te invito a que te quedes, en este live completo, compárteselo, a tu compadre, comadre, vecina, de todas estas colonias, de todos mis amigos, de acá de Zaguayo, y estaremos al pendiente, de cualquier situación, de cualquier riesgo, que nos puedan comunicar, inmediatamente, estarlo difundiendo, y estarlo, diciéndoles, a todos ustedes, así que, tu amigo y servidor, Carlos Flores, continuamos con más, regresamos, con un video aéreo, vamos a Zazagavia, vamos hacia las colonias, que empiezan a tener, ya afectaciones, a ver cómo está la situación, por acá, continúa con nosotros, nos despedimos, regresamos más al ratito, con otro like, si es necesario, o grabamos imágenes, y te las estaremos compartiendo, quédate con nosotros, y muchísimas gracias, porque nos han permitido llegar, a trescientos mil seguidores, que ese número, les va a causar comezón, a muchos, así que, rásquense, con sus propias uñas, y pues, ahí les van, las naranjas, para que hagan un juguito, vámonos, hasta la próxima, Carlos Flores, desde Zaguayo, Michoacán, la 25 para, la 25 para, onge, айт, Gracias.